Hola que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien, nos encontramos en una nueva edición de este curso de como hacer una web con motivo anime y pues antes de empezar este video te invito a suscribirte si no lo estas y a darle al like al video si te llega a gustar y pues comenzamos En el video anterior pues habíamos dado cuenta que había una cantidad de errores pues que eran referentes a la cuestión del filtro y pues pudimos dar cuenta que era con respecto a la consulta SQL que habíamos generado En este caso pues bueno mira, habíamos dicho que aquí en esta data se le pasaban un array de elementos entonces este género tiene la posición 0, año tiene la posición 1, estado tiene la posición 2 y tipo tiene la posición 3 entonces con respecto a eso debemos organizarlo, entonces vamos a dividir el código un momentito y vamos a ver y ir colocando pues su respectivo valor en cada parte Sería data 1, sería año que viene siendo la 1, tipo que vendría siendo digamos que la 3 y género que sería la 0, la posición 0, tal cual, así Así sucesivamente iríamos colocando para los demás, pero antes de eso, si no estoy mal hay que también colocar el limit que no lo hemos puesto, yo creo que solamente hay uno que lo tiene, no me acuerdo Estas líneas que se ven aquí hay que copiarlas porque son necesarias para todas las demás consultas todo lo que vamos haciendo, entonces que vamos a hacer, vamos a colocar este limit justo aquí vamos a cerrar la comilla simple y ponemos el limit que corresponde acá perfecto, tal cual y así sucesivamente lo vamos a hacer para todas las demás plantillas por ejemplo, esta ya podemos cerrarla, vamos para esta que se ve acá, que creo que también perdón, serían para estas que están acá arriba, filtro año que sería filtrando por año, que tiene la posición 1, esta está bien pero no hemos puesto el limit, así que vamos a colocar el limit ahí tal cual también vamos a hacerlo para año, género, tipo vamos a ver que hay con ello eso, data, estado que se vendría siendo la 2, está corregida data 3, vendría siendo tipo es correcto, esta como que ya la habíamos corregido anteriormente filtro estado esta le falta el el limit y tiene estado pues en la posición 2, está bien hay que guardar, el resto lo cerramos estado tipo parece ser que que también la hemos corregido antes, tipo pues data 3 tipo 3 vendría siendo esta que se ve aquí y pues por supuesto el que más el id género que estamos filtrando pues también está ahí pues por supuesto el limit perfecto el género también parece ser que lo hemos corregido previamente ahí está tal cual pero a ver, a ver, a ver id género que vendría siendo esto tal cual id género año estado que vendría siendo la misma consulta año data 1 corresponde al 1 tipo 3 y vamos a ver si le falta el limit pues por supuesto le falta el limit vamos a colocarlo tal cual estado 2 este también está hay algo que hay que tener en cuenta y es que en género hay que hacer esta cosita que se ve aquí que vendría siendo un inner join porque hay que concatenarlo pues con hay que hacer que esa consulta pues vaya directamente con respecto a la tabla género series que es la que contiene en este caso la relación entre los animes y los géneros que se que a los que pertenecen ¿no? entonces hay que tener en cuenta que hay que arreglar ese temita de igual forma pues va a estar estos dos videos o no sé cuántos videos tome creo que dos o tres creo yo para poder corregir esto vamos a ver continuamos este limit ya está género estado pues también tiene el limit vamos a ver que más esto tiene el limit ya ahí está esto que está aquí no tiene el limit vamos a colocárselo falta una comilla simple se lo pegamos guardamos cierro estas dos filtro tipo ya lo tiene esto que también ya lo tiene a esta le falta también y falta una comilla simple de hecho comilla simple pegamos ya lo tiene filtro tipo género también está bueno ahora que tenemos esto pues vamos a analizar la cuestión del género que vendría siendo esto que se ve aquí como puedes ver aquí tal cual tenemos la consulta pero antes de esa consulta tenemos la búsqueda de los géneros como puedes ver género series on anime id igual a género series id serie y después lo que estamos haciendo aquí es decirle que donde se encuentre año data 1 antipo data 3 estado tal cosa pues falta eso y obvio aquí falta buscar por género en este caso lo que tenemos que hacer es hacer referencia a la casilla que corresponde en este caso a género series vamos a ver un momentico a la base de datos a ver como se llama y pues ahí enseguida lo corregimos quiero que los videos pues por lo menos duren máximo que se 15 minutos tenemos 5 minutos de grabación así que podemos hacerle bastante caña pues en este tipo de videos género series que su campo sería id bajo género que no sé ni por qué le puse id bajo género sería entonces estaríamos acá en estado y aquí le ponemos una disyunción nueva ant géneros bajo series si no estoy mal sería así punto sería entonces id bajo género si no estoy mal o ya se lo he puesto acá id serie anime perfecto género series punto id bajo género igual ahora sí que colocamos entre comillas pues la la variable ¿no? dato y colocamos aquí la posición 0 de la array y aquí entre comillas pues debería traerme lo que corresponde pues a esa data bueno de hecho es data no dato data y en teoría aquí ya debería estar organizada esa información en teoría luego esta misma consulta este mismo arreglo lo tenemos que hacer en prácticamente todas y pues que contengan género y por supuesto hay que hacer el inner join este que se ve aquí de hecho lo que voy a hacer simplemente es copiar esta misma y lo que voy a hacer aquí más allá de eso es llegarlo hasta el límite y borrar lo que no se necesita tal cual ahora el micrófono vamos a ir un momentico a género aquí ya se ve la posición género ID serie tal 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 cual ya hace su respectivo inner join y vamos un momentico a género año estado que se ve aquí que es lo siguiente en esta no tenemos ningún tipo de inner join pero tenemos esto configurado así que vamos a hacerlo creo que no si no estoy mal creo que se coloca justo aquí tal cual le borra esto y que se pega entonces lo siguiente que sería voy a darle aquí voy a darle justo aquí así tal cual y vamos a ver cual sería lo siguiente a ver a ver a ver a ver a ver aquí sería año data perfecto aquí ya sería la combinación data 1 pero esto sería que género año estado así que año se queda tipo se va que no corresponde aquí esta que se queda y el resto pues vale sobrevive hacemos lo mismo para otra donde se encuentre esta en este caso género estado aquí ya se encuentra todo hecho género tipo estado pues aquí si que le falta vamos a borrar esto y lo pegamos hacemos nuevamente la misma operación pegale aquí enter para que no se vea tan bárbaro esa línea de código se ve un poco como que más organizado y pues más legible el código entonces esta correspondía a género tipo año año se queda tipo se queda estado se va porque no corresponde a esto que se ve aquí guardamos y esto se queda prácticamente tal cual género tipo estado hay que hacer exactamente lo mismo tal cual borro esto lo pego y es sucesivamente nuevamente hago lo mismo separo para que se vea más legible el código y leo nuevamente arriba dice género tipo estado el año en este caso pues no va así que lo borro entonces quedaría tipo estado género género tipo estado tal cual guardo y me voy en este caso a la última que sería tipo género y aquí ya está el inner join así que no tengo que hacer absolutamente más nada vamos a ver si es que ya funciona no sé tal cual aquí dice que hay un error todavía en la línea que dice que género series género quien bajo series id serie aquí dice que no que a ver a ver a ver syntax error tienes un error en CSSQL justo en anime.id animes.id a ver está pasando aquí animes voy a entrar aquí en otra pestaña animes.id tiene que corresponder a id guión bajo serie sería como que más o menos el código animes.id a géneros guión bajo series punto id serie así es animes géneros guión bajo series punto id guión bajo serie así es lo que correspondería género géneros guión bajo series on animes.id géneros guión bajo series punto id guión bajo serie cuál es el error que tira justo antes justo antes de esto de animes.id o sea justo en este on pero no entiendo si es que él no se queda igual tal cual a lo mejor en que me está equivocando esto viene siendo corresponde a filtro género tipo anio género tipo anio vendría siendo esto género tipo anio vendría siendo esta y aclaro vale aquí me comí una o a ver si tiraba error hay que actualizarlo y ahora dice que la columna hay una columna que no se encuentra que vendría siendo id guión bajo género género guión bajo series punto id guión bajo género en donde la cláusula tal cosa la línea 19 vamos a ver cuál es la línea 19 19 vendría siendo esta género género o géneros en plural géneros o sea que me tocaría corregirlo en todos los códigos madre mía actualizamos nuevamente y bueno aquí dice que hay un elemento que es la descripción que no está definida pero por lo menos ya sabemos que eso sirve perfecto ahora lo que tenemos que hacer es colocarle esto en plural en todos los archivos que modificamos cuáles son muchos géneros géneros guardamos esto que se ve acá géneros plural acá id guión bajo género vale géneros géneros perfecto ya que se ve aquí vamos que creo que está en singular plural es tal cual y bueno de momento yo creo que creo que debería como que funcionar de hecho mira que lo filtró mira aquí ya lo está filtrando aquí ya está totalmente funcional si no estoy mal el año viene en 2019 lo filtra y no tira absolutamente error de hecho aquí dice que descripción pero eso se debe a que aquí no tenemos esa descripción incluida yo creo que si nos vamos esto corresponde si no estoy mal al anime o sea aquí dice new anime pero esto que se ve aquí necesitamos concatenarlo que vendría siendo esto que se ve acá aquí no existe la palabra descripción y aquí viene siendo en filtro género tipo anio y nos vamos a género tipo anio que no me acuerdo que vendría siendo cual este que se ve aquí esta descripción no existe lo borramos tal cual lo guardamos actualizamos y ahora ven diciendo género tipo anio género tipo anio hay que borrarla porque esa descripción ya no existe actualizamos y ya desaparece yo creo que está en varias si no estoy mal la descripción ya no sale la puedo cargar en todas si quiero aquí no está aquí tampoco está esto me lo cargo aquí tampoco está a ver es el tipo género aquí no está aquí tampoco 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 está de hecho ahora se llama sinopsis no es descripción pero ya lo borré ya que no me voy a poner a corregir eso igual ese dato no se usa o por lo menos yo no lo estoy usando pero aquí está ya no debería tirar errores en ningún lado solamente la cuestión con la sesión y es un datico que en otro video pues corregiremos bueno chicos entonces el video de hoy ha sido bastante digamos que cortón con respecto a todo lo planeado con esto pero de mi función aquí o me iba a sentir realizado cuando ya terminara de hacer este bendito filtro ya lo hemos concretado ya está totalmente funcional solamente tengo que subirlo a giphop y a mega que es como donde estoy subiendo el código fuente y pues no siendo más hasta la próxima chau 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 chau